Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Gloria. Soy cuponera, también hago cupones. Me encontré en la farmacia de CVS. Estas ofertas empezaron el día domingo. ¿Qué día fue el día domingo? Déjeme ver, ¿ok? El domingo 12 de marzo y terminan sábado 18, si no me equivoco. Déjeme ver. Sí, termina el sábado 18 de marzo de 2023. Estuve haciendo una oferta ya que CVS me dio... No me da muchos cupones ahorita, no sé qué pes con esta aplicación. No quiere dar cupones, pero... O sea, cupones de la tienda, no de papel. De papel sí tenemos. Casi no me quiere dar, pero pues lo que hay, hay, ¿ok? Me estuvo dando un cuponcito de una máscara gratis porque si estaba suscrita en el Club de Belleza de CVS, cuando compra, creo que cuatro máscaras o seis, le otorgan una gratis. Creo que son cuatro o seis, no estoy segura. Pero cuando usted compra, se le va acumulando el acumulado y ya un cierta vez le da una máscara gratis. Yo tenía una máscara gratis y también me mandó un cupón de compra dos y uno gratis. Se pueden juntar los dos, ya que uno es compras dos y uno gratis y el otro es gratis. Se pueden juntar los dos. Y también me dio el instantáneo que nos dio esta semana, fueron de dos dólares. Solamente eso. Tenía un 32% de mi compra. Me gustó, lo usé, pagué cash porque no tenía ninguna tarjeta de regalo. Pero pues está bien porque son cosas que sí cuestan caras y que si a ustedes les interesa el producto y lo quieren tratar, pues va a pagar eso a ir a la Walmart y que le cueste el precio como de 14 o 15 dólares. Estuve comprando esta máscara. Estas máscaras cuestan 15 dólares, 14 dólares. Cuestan 14 dólares con 69. 14 dólares. Y la que yo quería era esta. Esta vale 15.49. Esta vale 15 dólares con 49. Estuve comprando tres. Por las tres me daba un total. Por las tres me daba un total de 44 con... Me daba un total de 44 con 87 centavos. Me quitó el cupón, un cupón me quitó 14 dólares con 69. El otro me quitó 15 dólares con 49. El 32% me quitó solamente 4 dólares. Tenemos cupones de papel para las máscaras de 2 dólares con 50. Pero como tenía unos cupones de la tienda, no quería que se me disminuyeran. Porque luego cuando tienes esos de una máscara gratis, cuando tienes un comprado si uno gratis, todo eso, como que se te disminuye el monto. Y yo quería que el cupón se descontara lo que sí valía esta. Entonces no los estuve usando. Se me estuvo descontando 14 dólares con 69. Se me estuvo descontando 15 dólares con 49. Se me descontaron los 2 dólares instantáneos. Se me descontó el 32% que fue 4 dólares. De mi bolsa me tocó pagar 9 dólares con 17. Si es un poquito porque pues si somos componeras, obviamente que queremos ahorrar y no gastar tanto. Pero de estos casi no tengo. No tengo para mí. Y yo los quiero probar. Ya que esta es muy famosa aquí en TikTok. Y en todas las plataformas YouTube. Todas las he visto que es muy buena. Entonces yo los quería. Fueron de mi bolsa. Pagué 9 dólares con 17. Solo me regresaron 5 dólares cuando compras 2. Me dan 5 dólares límite de una vez para este de L'Oreal. Y me regresó solamente 5 extra bars dejando mi compra. Por tan solo 4 dólares con... 4 dólares con 17 centavos para las 3. ¿Ok? Yo pienso que no fue tan mal el precio. Estuvo bueno porque ya que estas pues valen mucho dinero. ¿Ok? No sé en la Walmart cuánto cuestan, pero sí están un poquito cariñosos. ¿Ok? Miren. Así que sí me gustó. Entonces pues ahí ustedes chequen si les gusta. También otra cosita que está quedando bien barata por 19 centavitos va a ser esta. Tenemos un cupón en la aplicación de 2 dólares. Y se está aplicando para esta lipom o ¿cómo se llama? Lips. Se llama Rossy Lips. Para los labios. Esto vale 2 dólares con 19 centavos. Tenemos un cupón en la aplicación de 2 dólares. Se nos está aplicando para este. Queda por tan solo 19 centavos. Está súper buena la de esta porque aquí no le va a querer por 19 centavos. Miren. Yo pagué 10 y 36 centavos con taxas. Miren. Bien baratita. ¿Ok? So, quien le interesa esta también está súper chévere. ¿Ok? También otra cosita que está quedando gratis son estos. Ya que estos están a 2 por 8. Tenemos un cupón de 3 dólares de papel que llegaron. En el safe. El safe como hace dos semanas. Y también se está aplicando de la aplicación. Tan a 2 por 8 cuando compras 2 te dan 2 dólares de extra bucks. Está súper bien todo. Y se te aplica de la aplicación y el de papel. Pagas 2 dólares. Te regresan 2. Quedando completamente gratis. Miren mi chamara del maquillaje. Entonces, pues. Ustedes saben. Si se atreven a hacer cupones. O no. Porque a mí me encanta cupones. Ya que puedo tener cositas gratis. Y cosas que sí necesito. Pues también. Que tengan buen día. Y gracias por ver mi video.